La Copa del Rey es parte de mi vida. Son muchas ediciones y espero que me queden bastante más. Los primeros años, la verdad es que fueron fantásticos. Un grupo de amigos, venías en pandilla, equipos de regata súper impresionantes que les veías en las revistas y ahí estábamos nosotros. La Copa del Rey ha cambiado bastante. En los inicios, era copa única y es realmente grande el ser ganador de una copa con ciento y pico barcos. Con los tiempos han aparecido clases box-club o monotipos y poco a poco se han ido integrando en la Copa del Rey, que era lo que demandaba internacionalmente las clases y el club ha estado adaptándose perfectamente cada año a las condiciones. Después de tantos años en la Copa del Rey, una de mis hijas se ha enganchado a la vela y ya está compitiendo y esta es su primera edición y la tengo en J80, en la Women's, que está encantada en el equipo femenino. Así que tenemos relevo generacional para años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!